hola a todos como están bienvenidos un día más a mi maravilloso canal como decía la niña del exorcista magnífico día para un exorcismo eso deberían de haberle dicho a un marta el lópez ayer porque de verdad que estaba un poquito desatada su rabia su ira de verdad chica como se te nota que has mentido cuando decías que lo tenías superado y por supuesto yo no iba a dejar pasar una ocasión de poner a parir a marta el lópez mira tengo hasta un halo de los santitos que soy con el tema marta lópez lo siento es que no puedo con ella es superior a mis fuerzas así que hoy le va a tocar videíto alexia arribas ha sentado ayer en el de luz ya ha hecho pum 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 a todos los que tenían algo en contra de ella como siempre estaba ayudando un poco por saco el antonio rossi que a nadie le importa si está o no está porque no es un colaborador destacable pero también se enfrentó a maría patiño se enfrentó a belén rojo que suerte la mía y por supuesto a mi querida y amiga marta lópez en fin que si te quieres enterar un poco de por encima de lo que ha pasado quédate porque te lo voy a contar vamos a comenzar empezamos con un comentario muy desafortunado por parte de jorge javier vázquez porque dice por suerte la tele no tiene memoria no tiene memoria para lo que ustedes les interesa luego tenemos que estar los espectadores rescatando de la hemeroteca otra cosita también te digo que esto de que la tele no tenga memoria es muy negativo porque luego de repente alguien que lleva 20 años lanzando un discurso desafortunado luego se va obviando y se olvidan esas cosas y luego se leen cosas como cuando se ha sentado esta persona a hablar mal de equis personas pues si tiramos de hemeroteca seguramente muchísima bien la historia de cómo se dio a conocer lo de merlo por lo visto alexia pues estaba trabajando en socialite en aquella época y de pronto se dijo en el grupo que había se había descubierto que en casa de merlos había una chica que no era marta lópez y que había salido de fondo desnuda que esa gente en un principio se pensaba que era desnuda y luego se descubrió que llevaba un bikini en fin ella ha contado más o menos cómo se inició la historia alexia cree que marta lópez por donde no se portó bien es que de verdad me hacía gracia porque mientras ella decía marta no se ha portado bien conmigo ha hablado mal de mí estaba marta lópez de fondo plan y riéndose chicas y lo hemos visto toda españa que es que el cinismo de marta lópez es tan grande que niega cosas que todavía están grabadas y todo y que hemos visto la semana pasada a tener más lejos de verdad no puedo con esta señora de verdad bien me quedó claro una cosita y es que jorge javier vázquez si él no presenta el programa de supervivientes ni lo ven y se le espera para verlo porque va y dice alexia es que marta lópez hizo un comentario de mí muy desafortunado en supervivientes que fue que sólo me conocía por ser la que se fue su novio dice jorge javier marta ha dicho eso y marta no 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 y el otro país que no me pega ese comentario para marta en serio por favor puede haber un poquito de implicación por parte de la gente que se dedica a hablar de supervivientes porque a veces noto que yo la audiencia y los otros canales que hablan de supervivientes hacemos el trabajo de todos ustedes no sé yo tengo la sensación de verdad se lo digo que algunos de estos se ven los vídeos que hace cualquiera de supervivientes mío de los demás y eso es lo que se llevan preparado para hacer el trabajo porque a mí me ha quedado claro que que pereza no perder el tiempo los lunes y los martes viendo supervivientes sea luego yo lo presentó el jueves y quedó divinamente con mi discurso fascista no pero bueno allá este señor con lo suyo ay mira de verdad que hipocresía porque nos empiezan a poner un un vídeo y precisamente dos personas que han defendido mucho a rocío carrasco lo cual se agradece pero por favor podríamos ser un poquito coherentes con nuestros discursos pero precisamente alba carrillo y belenro fueron las que más duramente criticaron alexia arribas que dice belenro yo yo no he dicho nada que he dicho que gusta el fama y esas cosas y el alba carrillo también estaba haciendo comentarios un poquito desafortunados acerca de que alexia arribas era una trepa que es lo que yo les digo que al final no me vendan a ustedes ustedes a belenro ni alba carrillo como personas que están a pros del movimiento feminista porque hay declaraciones de alba carrillo como a mí no me hables así porque soy una señora y cosas similares es decir que a la hora de la verdad es igual que cuando y leña nos vendía su cambio y luego luego no era del todo completo sabe seguía teniendo y se fijó en el machirulo de turno y belenro no me hagan hablar de cuando defendía a suso álvarez en un plato de televisión y este señor estaba diciendo que miriam saavedra ejerció la el oficio más antiguo del mundo y esta señora seguía defendiendo no se bajaba del carro de suso álvarez porque le tenía cariño así que qué quieres que te diga a mí esto de me parece una hipocresía que ahora hablaremos otra vez de este tema bien me hace gracia porque maría patiño que estaba todo el rato escuchando así estaba en plan me he preparado unas pruebas destructivas voy a hacerle chantaje emocional a alexia arriba se la voy a destruir como la inderte que es porque tengo pruebas de que mis compañeros hablaron muy bien de ella y ella hablaba muy bien de mis compañeros y ella ahora reniega del programa de socialite así que tengo aquí todas las pruebas para desenmascararla lo que pasa que alexia arriba vino antes y dijo mira que pido disculpas por si he hecho alguna declaración que vaya en contra de ese programa pero es verdad que a mí me acogieron muy bien los dos años que yo estuve ahí y a maría patiño se vio que se le quedó la cara un poquito en plan guau he estado toda la tarde recopilando datos para nada de todas maneras para esta gente recopilar datos toda la tarde significa cinco minutos en google pero bueno es lo que hay bien resulta que alexia arriba hizo unas declaraciones que se sacaron de contexto no es la primera vez que una entrevista escrita no se transcribe tal cual lo expresa la persona y esto es muy peligroso cuidado con las entrevistas y las interpretaciones que damos porque de una frase se pueden sacar tres mil interpretaciones alexia arriba lo que se refería es que maría patiño tenía muchos años más que ella en la televisión pero claro el titular de ella me saca muchos años viene bien para hacerlas rivalizar y para que se enfrenten y haya una pelea comúnmente llamada como de gata algo muy típico y que no es nada nuevo y que eso ya se usaba en el hollywood clásico para que las actrices se pelean se pelearán entre ellas en este caso no estamos hablando de john crawford y bett david precisamente pero bueno por ahí por ahí anda la cosa que por lo visto alexia decía que le gustaba más como presentaba nuria a ver nuria depende del formato donde la pongas está mejor o está peor en la casa fuerte fue un desastre lo siento por alguien tenía que decirlo pero bueno bien luego empieza la maría patiño en plan bueno cariño es que nosotros sabes cuántas veces hemos hablado de ti mientras estabas en superviviente y ella dos dice exacto una para hablar de lo feo que fue tu casting hoy gracias con honor y el otro para que te salvaran y dice alexia arriba sí claro la doble moralidad no en la doble o sea primero me pones a parir y ahora de pronto soy lo mejor esta manera socialista es un programa muy autodestructivo en sí porque muchas veces te venden cosas que no que no salen al final no acordaré toda la vida cuando yo comentaba socialite que fue un tres semanas más jajaja maravillosas que yo decía pero es que la mitad de los titulares que me están dando luego no se cumplen estamos aquí fuera esperando a que kiko rivera salga de comerse una hamburguesa triple con queso cheddar y cuando salga vamos a ver que nos dicen de maribel y luego salía a kiko rivera se metía en el coche y se iba y se dijo por dios he perdido una hora de mi vida en fin bueno que patiño le ha pedido perdón que menos mal que alguien pide perdón por insinuar que podía tener un trastorno alimenticio presuntamente y es que no nos olvidemos hay pero porque tiene que pedir perdón por este tipo de cosas ya no sólo por la propia alexia y por todas las personas que de verdad sí que tienen un trastorno sino porque esta gente tiene familia y no sé yo creo que por lo que ha contado alexia su entorno es muy conservador un poco al antiguo muy clásico y entonces a lo mejor este tipo de drama pues ya de por sí lo de que saliera la pobre muchacha de fondo tomándose un café sin un café rico pues no lo llevan buenamente alexia versus belén rodríguez empieza belén ro mira te voy a pedir una cosa que si te vas a no me uses a mí para subirte al carro del feminismo déjame acabar déjame acabar dio por si la chiquilla no ha hablado o sea estaba alexia así y la otra déjame hablar por favor de verdad jorge es que pon orden en serio es que no puedo hablar llevas hablando demasiado tiempo en la televisión a ver qué carro de feminismo te has subido tú cariño mío si a veces tienen unos discursos que tiran para atrás de los rancios que son no quiero recordar otra vez el currículum de esta señora en serio en fin que en esta historia ha pillado hasta chechu el de médico de familia que jaron guerrero el actor aaron guerrero que hace años que no es actor ni es nada los gustos de alexia con los hombres son muy peperos no y ya tira mucho para la derecha a la hora de elegir hombres no sé son todos como un prototipo así como de no sé ustedes me entienden verdad no hace falta entrar en detalles le gusta un conservador un trump algo así no bueno sin llegar a esos extremos pero claro en fin que por lo visto es que ven cómo se cambian las cosas me hace gracia porque no han sido justas con alexia arribas muchas de las personas que ahora se proclaman abanderadas de un movimiento no mira el movimiento no es depende de las mujeres de la mujer en sí entonces lo que no entiendo es porque de repente con algunas mujeres hacemos excepciones y hacemos comentarios como se vende por un bolso y luego de repente pues qué feo que a una señora que a una mujer en pleno ciclo pues hacemos mirar la doble moral que tenéis con el mensaje que queréis transmitir yo lo digo de buen rollo porque luego pasa lo que pasa y la hemeroteca como dice jorge javier vásquez que es bueno que la tele todo se olvide pero la tele todo se olvida pero el público no olvida jamás y ahí están saliendo unas imágenes pero fina fin y filipinas bien belén esteban dice que se posiciona a favor de alexia arriba y dice que entiende el por qué su malestar porque es que toda españa estaba viéndola detrás y fue un circo mediático lo que se formó fue una fantasía también a ojos de alguien que lo estaba viendo como espectador y no como alguien que lo vivió pero belén esteban quería saber por qué habían dejado la relación y ella de manera contundente pero sin entrar en detalles dijo no me trató bien no me supo cuidar o no me supo valorar básicamente lo que dio a entender es que pues no se portó con ella como debería o como ella esperaba en una relación y recordemos que este señor también es lo mismo que pasó con marta lópez lo que pasa es que el marta lópez que ya llegamos a mar en lugar de usar todo eso para apoyarse la otra y decir oye mira que hemos sido víctimas de una persona infiel pues lo ha usado para burlarse de esa chica porque marta está amargada de la vida porque la otra es más joven ve que tiene un futuro por delante tiene unos estudios sabe lo que te digo entonces se ve venir de lejos los celos que tiene marta lópez y que son enfermizos y no son celos entre mujeres son celos profesionales y de una actitud por parte de marta lópez un poco machista belén roo quería que alexia rivas contará claro dice es que es normal que te preguntarán en socialite por el tema porque tú trabajabas ahí no sé que ella dijo oye hay que separar unas cosas yo no tenía contrato de colaboradora yo tengo contrato de redactora a mí un contrato de redactora de trabajar en redacción no me obliga a tener que hacer declaraciones en mi propio programa porque yo tengo un contrato y al final yo estoy cobrando por una serie de trabajos que son de redacción yo no tengo por qué estar exponiendo mi vida y ahí es cuando javier básquet dice es que belén roo tú de tu vida no cuentas nada tampoco entonces dice pero porque yo no me he visto mezclar en estas cosas bueno a lo mejor explícanos por qué defendía tanto a un concursante que el público estaba pidiendo su expulsión por machista entra ya marta lópez y ya empieza a ser amigos como siempre porque sí 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 ahora vengo por alexia y después vengo como amiga de holga ya está bien mi hija tú sigue notando nos razones para no verte es que de verdad ella misma se pone la piedra en su propio tejado bien los refranes que tiene marta lópez le van a traer un día algún problemita legal porque empezó atentos había uno que era lo del tonto de la vereda y luego lo de la no sé qué o sea esta señora con los refrenes estos que por otra parte son antiguos más viejos que más tú salen se va a buscar un día un problema porque esta señora con esta boca y con eso de es un proverbio pues hay muchos proverbios que se podría mucho mucho vamos a decirlo así refranes que se podrían usar contra usted señora marta lópez lo que pasa es que la gente no podéis por la vida pues si soy un amigo ya lo disfruta es un proverbio señora que ya tiene usted una edad yo sé que mentalmente no le acompaña pero ya tiene una edad como para saber diferenciar lo que pasa es que marta es la típica persona que insulta amparándose bajo una presunta educación y luego se limpia las manos y luego es todo el mundo contra mí yo soy la máxima perjudicada porque a mí se me preocupó en españa perdona guapa pero peor que a ti se juzgó a alexia arriba y todavía recuerdo los tweets explosivos y los comentarios en los programas denigrantes donde se ponía alexia arriba de p.u. para arriba así que no vengas de máxima víctima porque aquí hay personas que lo pasaron igual de mal o peor bien marta se disculpa por llamar la vaga y dice que eso es lo peor que ha dicho de ella señora usted tiene una memoria tururú que te veo o sea como que es lo peor que ha dicho yo no te acuerdas del comentario de bueno si ahora conozco porque se fue yo a mi marido a mi novio pero luego marca también tiene un lado contradictorio porque ya sabe que esa rabia que está destilando contra alexia no tiene derecho aunque ella supiera que tú existiera y aunque supiera que está contigo no puedes destilar ese odio hacia ella porque inclusive un momento donde dice sí porque merlos cuando ella pasó por detrás presuntamente desnuda estaba hablando de que tenía tres hijos que eran los míos que no se estaba dando a entender que estaba conmigo en pareja entonces tu drama y tu histeria señora la pagas con ese hombre sabes pero alexia que tienes que decirle y luego me dice yo esto lo tengo superadísimo y hasta jorge es abierta que se tiene que echar una risa porque digo por favor es que no puede ser más pérfida no puedes decir yo tengo esto superadísimo lo que empezar y luego cuando salió la historia de que alexia había tenido una relación con un hombre casado que mientras estaba con alfonso merlo va y dice marta asúmelo alexia porque ese hombre no dejó a su mujer te han vuelto a engañar dilo dilo abiertamente te ha engañado otro hombre con toda la alegría del mundo alegrándose del mal de las personas pero en serio esta mujer o sea porque tiene tanta maldad metida en el cuerpo en serio sin que se le haya sincretizado con alguna con alguna entidad negativa o algún belsebú o algo así sabes una satanasa de los infiernos es un sucubo ha venido aquí a chuparle la alegría a la pobre alegría para llevarla al inframundo con ella porque ella como una feliz alexia tampoco puede serlo hace gracia porque dice marta de verdad me dejáis hablar o me voy que ya llevo dos horas hablando es que el programa era de alegría no es por nada cariño marta lópez pero en la que fue de invitada era alexia arribas alexia arribas marta lópez no tiene nada que ver por cierto que poco se habla de que es de marta lópez es una mezcla como esto como de kiko hernández pero con un carmen porter pero con un ultra bronceado hay una cosa muy rara que es de verdad que no no puedo con ella ahí mira otra vez marta negando y haciendo así con la cabeza cuando dijeron el comentario de que tú ella había dicho que lo único que sabía de alexia arribas era que se había follado su novio ya no no eso no es verdad señora por favor que está grabado es que de verdad yo ya no puedo yo ya no puedo de verdad luego no me extraña que diga es verdad que holga no ha hablado de los hijos en supervivientes habiendo visto nosotros los vídeos es que de verdad a negar lo que está grabado es morir matando señora o sea si antes tenía un menos 10 en mí en mi escala de aceptación es que ahora ya ni existe es la escala es un puntito para ti o sea en serio de verdad de verdad mira se pone hecha un basilisco porque alexia empieza a desmontar cada uno de sus argumentos esta señora no sabe aceptar la derrota no sabe aceptar que alexia al final aunque en principio fuera la mala de la historia luego cuando se mira con perspectiva te das cuenta de que no era culpable y esta señora sembrando odio contra alexia lo único que hace es quedar cada vez peor pero bueno esperarte que todavía mejora la cosa porque dice sois muy injustos conmigo porque cuando alexia cayó mal y yo pedí que me la trajeran para cuidarla hoy envenenamiento check cianuro veneno para ratas en serio de verdad la auda no señora o sea usted en serio pensó que alguien iba a poner en sus manos la salud alexia ay no mira cariño ella quería volver a españa pero no con los pies por delante sabe lo que le digo no me joda o sea la odia y luego intenta quedar de buena con estos comentarios por culos chicas de verdad quien te lo compre por favor me da penita que alguien compre te discuto pero bueno hay gente para todo bien alexia le pide perdón como mujer porque dice hoy es que te pido perdón por si en algún momento lo que hizo tu novio que no es responsabilidad mía te afectó a ti y yo por empatía te pido perdón porque no es nada agradable y la otra porque tiene siempre la cara de gonzo el de los teleñecos de los mappets o como sean en tu país de verdad que no puedo con ella es que no puedo con ella de verdad y luego me dice marta bueno pero tú eres una mentirosilla en alexia porque un superviviente dijiste que estuviste 45 días en casa de merdas y fueron siete u ocho y yo que malo hay que desterrarla o sea en serio mira lo que hago con tu carnet de español alexia yo no voy a salir con nadie más el pp es que roto tu carnet aún ya mentirosía eres que has mentido en tres días alexia como se puede ser tan mala mira menos mal que hoy tengo también ropita para doblar hoy como se puede ser tan mal alexia de verdad negar tres días de existencia de una relación dios mío pues esta señora se entera de que yo no me acuerdo de qué año empecé a salir con mi pareja llevo ya 13 14 años sí que se iba mea así marta sigue con su discurso de a mí se me juzgó duramente porque me he metido ni nadie me llamaba insulté a la persona que no debería y en lugar de pegar pagarlo con él lo pague con ella como la machista que soy hoy que malito soy hoy mirad me mirad me desaparezco te echaron un balde de agua bruja del oeste en fin es que no puedo con ella lo siento y dice yo no entiendo por qué te molestaba entonces que de que salieras de fondo las imágenes de de aquellas así tomándote el café no entiendo por qué te molesta tanto si eres novio porque te molesta tanto puedes puto entender que lo que le molestaba era salir desnuda o medio desnuda o semi desnuda de fondo delante de toda españa y que eso se convirtiera en un meme nacional podemos entender eso pregunto de verdad me queda más claro que nunca que marta más mala que esas personas que están recogiendo firmas para quitar la galleta de dinosaurios del mercado porque dice que eso aumenta el consumo de carne entendamos ya que los dinosaurios se extinguieron y que nadie sabe exactamente cómo son porque son estudios basados en lo que se ha podido encontrar podemos establecer ya que por comer un dinosaurio de galleta no te vas a comer una vaca mordisco un pregunto déjenme las galletas de dinosaurios puto en paz lo digo en serio porque con la infancia no se juega ya está bien hombre que llevas una edad donde ya nadie piensa en los niños pues piensa en el niño que llevo dentro que come galletas de dinosaurios todos los días y no me muerto bien pues marta es más mala que toda esta gente porque se hizo amiga de alexia en plan en los tocadores pero ésta se cree que su vida es pose porque en serio empieza y claro es que es amiga maquillémonos juntas alexia y claro tú comerlos qué tal y qué tal en la cama se hacía amiguita de ella para usar esa información en su contra reírse de ella y humillarla más cosas que no se puede ser más mala que marta lópez bueno si los de la galleta de dinosaurios pero ustedes me están entendiendo verdad es que dios mío mira marcha mi ingenuidad es que marta aprovechó la vamos a ver la opinión que tengo de todo esto es que marta aprovechó la ingenuidad de alexia para sacar tajada de esto lo siento pero lo tengo que decir así no pero es que alexia también todo este drama le viene muy bien porque ahora se sentaron de luz su historia sus ganas de ganar dinero y en su trabajo al fin y al cabo ya estudio periodismo le gusta este mundillo se ha metido en el mundo que a ella le gusta pero no es a costa de contar la historia de marta se han dado cuenta la diferencia mientras marta busca motivos para hundir alexia alexia cuenta motivos para ella justificar todo lo que se dice de su propia persona esa es la diferencia que hay entre estas dos mujeres que se han enfrentado por motivos muy distintos una por el odio y la otra para salvar su imagen lo siento y luego también es que marta de profesional televisiva yo creo que tenemos más de profesionales nosotros que esta señora porque aprovecha el espacio publicitario para vender un local señora que está en el programa de su amigo kiko hernández cariño si tienes que vender el local y no lo ha vendido a lo mejor es porque estás especulando mucho con ese precio y lo ha subido demasiado y te ha venido muy arriba dios mío es sólo del hombre casado también tuvo lugar y y restregándole en la cara que ella había sido engañada por otro hombre casado y no sé qué y con una sonrisa de par a par que parecía el joker de verdad lo que pasa que el joker a mí me gusta y marta lópez no eso ha sido todo lo que he podido rescatar me lo he visto y saben que yo los viernes no veo televisión no y los sábados tampoco veo televisión hoy lo he visto mientras comía para grabar vídeo de esto porque no podía dejar la oportunidad de echar un poquito a mi amiga marta lópez algo de amor luego sé que pasaron más cosas con alonso caparros que no lo he visto de rocio carrasco que tampoco lo he visto porque yo estoy de día libre realmente y ahora tengo que grabar otro vídeo así que nada qué opinas de todo lo que ha pasado con alexia arribas y marta lópez crees que esto es un alexia 1 marta 0 crees que es un marta 1 alexia 0 crees que han empatado a 1 o crees que han empatado a 0 todo eso me lo puedes dejar en la caja de comentarios que para eso están ahora llega a tu punto de vista que es el que también es importante y espero que te haya gustado este vídeo si es así déjamelo saber con un buen like si en mí el odio que destino hacia marta te da la vida que te suscribas y no hasta lleva aquí por este vídeo que lo compartas pero sobre todo lo más importante fundamental es que hagas el favor de cuidarte para que pueda ver mi siguiente vídeo no